En otros temas, el Coronel Jesús Enrique Quintero será el nuevo comandante de la Policía en el Valle y llega en reemplazo del Coronel Eber Giovanni Gómez. El uniformado habló de los retos que le esperan en el departamento. Con mucho entusiasmo, muy optimista frente a lo que hay que hacer en el Departamento de Policía Valle. Vengo de trabajar en el Cauca, fui comandante de la Metropolitana de Popayán y ahora recibo este reto con todo el optimismo, con toda la esperanza que entre todos vamos a construir un Valle del Cauca dinámico, de crecimiento y pacífico.